Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos la marca surcoreana Hyundai ha revelado su primer bus eléctrico de dos pisos o dos plantas como quieran decirle y bueno, como sabemos esta automotriz coreana ha aprovechado la celebración de un evento local para presentar su primer modelo ecológico con grandes dimensiones para el transporte público su batería va a tener más de 250 kilómetros como autonomía y se recargará en menos de dos horas y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, en los últimos días se ha celebrado en Corea un evento precisamente Corea del Sur, un evento de gran trascendencia en el que una marca local como Hyundai no podía pasar la oportunidad de presentarnos su último producto, a decir verdad no se habla ni de un autoturismo o de un SUV sino más bien un modelo de grandes dimensiones que llega para estar al servicio de los demás y ser respetuoso también con el medio ambiente y bueno, y en la feria de tecnología de tierra, infraestructura y transporte nos ha dejado el primer autobús de dos pisos 100% eléctrico de la automotriz surcoreana como parte de los esfuerzos la marca por ayudar a reducir la contaminación del aire y también el tráfico uno de los elementos principales de este ejemplar es un paquete de baterías de polímero de 384 kilowatts y refrigeración líquida lo que le permite tener una autonomía de 300 kilómetros con una sola carga una vez se ha descargado la batería se necesita 72 minutos para recuperarla toda y bueno, los otros grandes protagonistas de este modelo son un motor eléctrico de 240 kilowatts, es decir de 321 caballos de fuerza y un sistema de suspensión independiente encargado de hacer los trayectos mucho más cómodos y placenteros sin olvidarnos de unas ruedas traseras directrices que aportan un plus de maniobrabilidad dada las dimensiones y es que este bus eléctrico tiene una longitud de 12,9 metros y una altura de muy próxima a los 4 metros bueno, este bus coreano de cero emisiones puede acomodar hasta 70 pasajeros con 11 asientos en el primer piso y en el segundo 57 bueno, su diseño incluye una rampa deslizante automática para bajar o sea, una rampa deslizante automática y una planta baja para facilitar y a el acceso y la salida a los pasajeros que son discapacitados o sea, discapacitados y además con movilidad reducida las características avanzadas de seguridad como el asistente para evitar colisiones hacia adelante y el sistema de mantenimiento de carril también están presentes y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chau